Música Hoy nos encontramos en Ceiba, un pueblito aquí en el área este de Puerto Rico, que para muchos es un pueblo fantasma, pero para eso estamos el día de hoy aquí, para verificar si es cierto que es un pueblo fantasma. Así que no dejen de ver el contenido, que vamos a dar un recorrido por aquí. Ceiba fue fundado en el 1838 y está ubicado en el área este de Puerto Rico, pero antes de esa fecha, Ceiba realmente pertenecía o era una especie de barrio de Fajardo, Puerto Rico. El nombre salió, porque en su convención, obviamente de un árbol que siempre estaba bien presente en este territorio, que era el árbol de la Ceiba. También es conocido como la ciudad del Marlin y los Sinsopas, porque la ciudad del Marlin, pues todos sabemos que Ceiba, a decirle un pueblo costero, también tenía su fuente de ingresos, básicamente la base de la pesca, lo cual en todo un momento estaría viviendo una de las playas más conocidas aquí en Ceiba y básicamente una de las playas que tiene poco acceso público, de tantas que hay. Pero después estaré explicando por qué es la única con acceso público aquí en Ceiba. Entre 1941 y 1944, Ceiba tuvo un evento agridulce, ya que el alcalde de aquel tiempo, el alcalde Pedraza, decidió, a través de la emergencia que había sobre la Segunda Guerra Mundial, dar o brindar los tejenos o una tercera parte del pueblo de Ceiba al éxito de Estados Unidos, donde nació entonces lo que hoy en día se conoce como la base Hulbert Road. La misma, como todos sabemos, que en el 2004 fue definitivamente cerrada y los tejenos que fueron expropiados para esas décadas que ya comenté, para la década de los 40, fueron devueltos al pueblo de Ceiba, el cual en estos momentos está en una transición de desarrollo el cual, pues no sabemos la sienta cierta, que se vaya a hacer con esos tejenos, el cual cierta parte solamente está habilitado el aeropuerto y una área de los muelles que se está utilizando hoy en día, como el ferry que se utiliza para vieques y culebras. El aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial El aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial El aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial Los aeropu Igdios de la Segunda Guerra Mundial El aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial Quargar y la Coordinación El aeropuerto de la Internata depende de la Primera traveling parado de la Camera Mundial y el aeropuerto de laición de la Ed idols Konfisa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo eliminaron. Gracias. A los residentes de aquí del pueblo y los cuales sean pescadores. Gracias. 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 ¿Qué les puedo decir? Vamos a darle un poquito de contexto por qué seleccioné Ceiba para cogerlo, como primer pueblo básicamente de esta serie de visitas del pueblo, sea positivo, sea negativo, se va a enseñar Puerto Rico. En mi infancia, básicamente yo me crié aquí en Ceiba, no porque vivía aquí en Ceiba, pero sí porque pasaba los fines de semana desde muy bebé, por consecuencia de que mi abuela tenía una hermana que vivía aquí en Ceiba y todos los fines de semana veníamos y nos quedábamos casi siempre el sábado para domingo y fui creciendo dentro del pueblo de Ceiba, inclusive también tuve varios veranos que lo pasaba dentro de la base de Hubert Road, porque uno de mis familiares pues vivía en la misma y yo pasaba esos veranos, a veces tres, cuatro, cinco semanas dentro de la base. ¿Qué les puedo decir? Para aquellos tiempos en Ceiba no había un fin de semana donde tú veías el garabía, veías fiestas, actividades, un montón de ocasiones de que Ceiba a veces ni se podía entrar, por muchas situaciones positivas para el pueblo sean activados juegos de pelota, whatever. La base traía muchas actividades también no sé si ustedes se acuerdan los famosos Blue Angels, los Blue Angels era una actividad que traía la base aquí para Ceiba increíble, cuando abrían la base al público y la gente venía a ver el show de aviones y eso es una de tantas cosas que se ve aquí en Ceiba cosa que actualmente no se ve. El aeropuerto sí está abierto pero para uso comercial y son unos vuelos limitados de ciertas compañías, pero no se ve, lamentablemente no se ve ese tipo de actividad. Una vez que otra vez al año pues hay un boat show que se trae pero sigue siendo del puerto de Rey. Sí, Ceiba se beneficia de ese boat show pero no es directamente de Ceiba, es directamente a través de Fajardo, empresas privadas de Fajardo. ¿Sabes? Que Ceiba sí, yo considero que podríamos decir que está un pueblo fantasma. ¿Sabes? Si no es por los mismos residentes Ceiba no estuviese de pie. Y hay que darle la gracia a todos esos residentes que están enmerados por echarle el pueblo de Ceiba hacia adelante. porque de otra manera no te puedo decir. Gobierno, no me gusta hablar de este tema del gobierno pero Ceiba tiene muchas áreas abandonadas, ¿sabes? Demasiadas áreas abandonadas. Hay proyectos deportivos, hay proyectos de educación y cuando tú ves literalmente están abandonados, ¿sabes? No sé por qué el estancamiento, pero deberían hacer algo para echar este pueblo para adelante. Un pueblo de verdad que tiene muchas bellezas y más las que están encerradas dentro de lo que eran de la base. Y te puedo dar fe por eso. Pero, ¿qué podemos decir? Aquí el recorrido termina del pueblo de Ceiba. Gracias por suscriptores. Sigan apareciendo suscriptores. Que sigan apareciendo. Compartan. Den like. Comenten. Es importante, comenten allá abajo que les gustaría que Jay Santy cubriera. Sea negativo o positivo, no hay ningún problema. Sea de comida, sea de viaje. Lo que ustedes deseen. Y aquí, qué más le puedo decir. Gracias por su apoyo, por estar aquí pendiente, por dar click al video. Bien importante y de quedarse hasta el final. Y estén pendientes a otros lugares que van a ver aquí en Puerto Rico. Como dije anteriormente, se le va a dedicar bastante tiempo a Puerto Rico ya que este año no hay planes de salir de nuestra islita. Y le voy a dedicar 100% el contenido de nuestra isla. Así que, mi gente, aquí Jay Santy. Se me cuidan. Den like. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!